Armonía en amor, cara bonita es mi inspiración Abrazame tu corazón y no me dejes ni no Armonía en amor, tu sentimiento es tu corazón Abrazame tu corazón y no me dejes ni no Cuantas noches contigo yo soñé Cuantos recuerdos que no olvide La luz desde arriba no nos abandonará Pues ya por siempre hasta por nos echará Armonía en amor, cara bonita es mi inspiración Abrazame tu corazón y no me dejes ni no Armonía en amor, un sentimiento es tu corazón Abrazame tu corazón y no me dejes ni no Cuando me busques ahí estaré Cerrado sin luna y en cada una de mis noches Te a ti cantaré Quiero olvidar más allá, pero eso Tu cuerpo es un poema de sensualidad Armonía en amor, cara bonita es mi inspiración Abrazame tu corazón y no Abrazame tu corazón y no me dejes ni no Armonía en amor, un sentimiento es tu corazón Abrazame tu corazón y no me dejes ni no Abrazame tu corazón y no me dejes ni no Abrazame tu corazón y no me dejes ni no No puedo creer